¡Suscríbete al canal! De seguro están igual de emocionados que yo porque ya en algunos días nos vamos de vacaciones de Semana Santa. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿O se van a quedar en casita? Coméntenme aquí abajo y cuéntenme sus planes. Yo me voy a Tepic unos días a descansar y me regreso a Vallarta para seguir grabando. Pero sea lo que sea que vayan a hacer que lo disfruten mucho. Y respecto al tema del video de hoy, les traigo una idea de decoración padrísima. Son unos cuadros con unos diseños muy modernos y fáciles. Los materiales que estoy utilizando también son muy fáciles de conseguir y muy económicos. Así que no hay pretexto para enchular su recámara o lo que quieran. Pero si quieren saber con qué y cómo los hice, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer estos padrísimos cuadros son... marcos para fotos cartulinas de colores una cartulina diamantada y la herramienta de siempre Y miren, este es el tamaño de los marcos que voy a utilizar yo. Son de la medida de una hoja tamaño carta y es una hoja de estas la que nos va a servir de fondo para nuestros cuadros. Y tengo estas cartulinas de colores pero la que más me encantó fue esta que está diamantada Es como el foamy pero pues más delgadito Lo que voy a hacer es cortar todas las cartulinas en cuadrados de 10 por 10 centímetros Y una vez que tenga mis cuadrados voy a cortarlos a la mitad pero en diagonal De esta manera para que nos queden este tipo de triángulos Y ahora sí Ya que tengo los triángulos voy a empezar a pegarlos y acomodarlos de la manera que se me ocurra Este paso es totalmente libre y es su creatividad Depende mucho de las formas que quieran usar Y listo Así vamos a hacer todas las hojas para cada marco que tenemos Vamos a hacer todas las hojas para cada marco que tenemos Y vean yo hice todos estos Y básicamente es todo Lo único que resta es acomodarlos en los marcos y listo El resultado es este ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? Claro que sí De eso estoy seguro Como pueden ver son súper fáciles de hacer y los pueden poner donde quieran Además como les digo son materiales muy fáciles de conseguir y muy económicos Lo más caro podrían ser los cuadros Pero ni tanto Yo los compré en esta tienda de Walmart donde todo cuesta 15 pesos Así que me salieron baratísimos Lo más padre es lo que pueden hacer con ellos Por ejemplo se me ocurre ponerlos en su recámara a modo de cabecera bien acomodados O en la sala o donde quieran Y eso es todo por el video de hoy Espero que estos cuadros decorativos les hayan encantado tanto como a mí Y recuerden que si hacen esta o cualquier otra de las cosas que ven en este canal No se les olvide de mandarme una foto en mis redes sociales Aquí abajo les dejo los links Y lo más importante Recuerden darle like, suscribirse y compartir Nos vemos Besos Bye Y les doy la bienvenida a la segunda edición anual de Pregúntala Ricardo Les pedí en mi página de Facebook e Instagram Que me hicieran preguntas de cosillas que se quieren enterar de mí o de mi vida Y pues ya llegó el momento de contestárselas Y la última pregunta me la hicieron muchísimas veces Y me la hacen todos los días Ahí veo los comentarios en el canal Y pues la pregunta es que si soy gay Y es una pregunta que les digo que todo mundo me hace Y pues la respuesta es que Y espero que ya les haya quedado claro la respuesta Y obviamente me la van a seguir así